control otra cosa que quería yo comentarles antes de abrir el debate antes de abrir las llamadas y leerles sus mensajes rápidamente quiero comentarles lo siguiente quiero café por favor gracias preciosa muy amable pero bueno miren seriamente quiero comentarles esto quiero comentarles algo el día de ayer el día de ayer tuve conversaciones con algunas personas en chile evidentemente no les voy a no les puedo decir quiénes son aparte que uno no las conocen ustedes sobre el tema del teniente ronald ojera el cual pedimos que se haga justicia y qué hay un atraso raro la pdi ha tenido bastante adelantado el proceso la fiscalía no no avanza y todos sabemos de la visita que tendría a traer williams a chile cosa que no cumplió no fue la chile sino que mandó a uno de sus esbirro a chile taré williams a llegó introspectivamente a chile como diciendo aquí llegué llegamos nosotros queremos saber qué pasa con el caso de ronald ojera queremos reunirnos con la familia ronald ojera las ratas de los fiscales que mandó taré williams a a chile a manchar la imagen de ronald ojera y a ponerle a inventarse allí chicos los fiscales del régimen los fiscales enviados por taré williams a querían entrevistarse con el único preso que está por el caso de ronald ojera mientras que los otros están fugados y quería reunirse con la mamá con la familia ronald ojera para que para amenazar los intimidados para manchar el procedimiento evidentemente oficialmente la fiscalía de chile no quiso reunirse con la fiscalía del régimen sin embargo si hubo una reunión entre ellos incluso ayer donde por cierto no estuvo la fiscalía chilena no permitió la reunión entre la familia de ronald y los fiscales del régimen de maduro no sé si la familia de ronald quería reunirse con la fiscalía de maduro de taré no sé lo que sí sé es que la familia de ronald quería reunirse si en la reunión iba a estar la fiscalía chilena y la fiscalía de maduro o sea las dos fiscalías como no se reunieron ninguna de las dos fiscalías entonces el régimen quería reunirse con la familia y le dijeron que no sin embargo repito no hubo una reunión de fiscal a fiscal oficial pero si hubo un acercamiento entre las dos fiscalías una reunión y el régimen de maduro le estaba exigiendo a la fiscalía de chile acceso a los expedientes sobre el caso de ronald ojera y estaba exigiendo a la fiscalía de maduro reunirse con la fiscalía con reunirse con la familia de ronald ojera ahora lo que pasa es que la fiscalía chilena sospechó igual que la pdi de que la fiscalía del régimen quería hacer algo y pretender algo en esa reunión que llegaron allá como perro por su casa se montaron un avión llegaron allá mire llegamos nosotros aquí somos de la fiscalía de venezuela queremos reunirnos con el fiscal de aquí una vaina como que fueron ellos fueran a ese turismo para allá los mandaron a mamar repito luego de eso entonces ellos pidieron que querían tener acceso al expediente de ronald y a reunirse con la familia cosa que no pasó hasta donde yo sé ojo entonces es algo absurdo porque la fiscalía chilena le pidió colaboración a la fiscalía venezolana hace tiempo y la fiscalía del régimen mandó unos papeles chimbos a chile donde decían que ronald ojera era un coño a su madre que era un conspirador un asesino un criminal etcétera etcétera manchando su imagen y mandaron una vaina hasta chimba y la fiscalía de chile dijo no esto no sirve unas cosas locas incompletas ahora si el mismo régimen de maduro fue el que mandó a matar a ronald ojera porque la fiscalía de maduro quiere ir a reunirse con la víctima con los familiares de don ronald ojera y con el que está preso allá que será que quieren desaparecer al único testigo o pagarle al único testigo que está preso que es un muchacho menor de edad por cierto amenazarlo o ponerlo a que diga y de un nuevo testimonio entonces eso sospechó la fiscalía chilena y no le permitió la reunión con ese muchacho ahora que puede aportar la fiscalía del régimen de maduro allá a chile acaso va a decir va a hablar bien de ronald van a manchar la rona lo que quiere el régimen es llevar unas supuestas pruebas para involucrar a gente que nada tiene que ver con el caso de ronald ojera y mancharlo pueden decir que lo mandó maria corina que maria corina lo mandó a matar porque maria corina a través de nosotros y de ángelo heredia y de fulano y de fulano y este captaron a ronald y como la cosa salió mal entonces maria corina y ledesma nos pagó y nosotros todos mandamos a matar a ronald ojera se van a tratar de involucrar la muerte de ronald ojera con maria corina para que sepa con el edema y con nosotros a los que nombró ángelo heredia ahí en esa supuestamente confesión para que sepa esa es la intención que tiene el régimen para lavarse las manos decir que no fueron ellos y cuidado que el régimen viene la entrega a chile a una persona que nada tiene que ver con el caso de ronald ojera y decir mira no esté éste estaba involucrado en ellos por eso han visto que está calla y toro la regulanza en estos últimos días porque están planeando la nueva trama con respecto al caso de ronald ojera en la información que manejamos y que fue a llevar falsas pruebas testimonios donde involucran a gente que no tiene nada que ver con el caso pueden meter a norway me voy a meter a mí a sebastiana pueden meter a maria corina ledesma oa las personas que nombró ángelo en la supuesta confesión donde nos nombró a varios de nosotros porque el régimen la fiscalía chilena está pensando mal y sabe que el régimen tiene malas intenciones con esa visita introspectiva que hizo a chile por el caso de ronald van a culpar y tratar de manchar algunas cositas por ahí entonces hay que tener mucho cuidado con eso con todo eso que está pasando ahí voy a estar bien pendiente no puedo hablar más de lo que puedo hablar porque he hablado ciertamente con algunas personas relacionadas al caso funcionarios y gente ha llegado al caso de ronald ojera que me han pasado estos datos por allí sobre las macabras y malas intenciones del régimen de nicolás maduro de manchar el caso de ronald ojera confundir la cosa involucrar a la gente que nada tienen que ver con esto para que sepan para que sepan que por cierto ya se han revelado algunos audios de ronald ojera que está en manos de fiscalía sobre lo que intentaba hacer ronald evidentemente con ángelo heredia de salir del régimen de nicolás maduro incluso al principio cuando se decía no que ronald no nunca salió de chile bueno la fiscalía nunca salió de chile a venezuela bueno la fiscalía chilena comprobó de que si ronald había salido a colombia reunirse con ángelo y otras personas más para actuar en consecuencia en contra del régimen de nicolás maduro yo lo dije y me dijo que estaba mintiendo yo estoy mintiendo y yo le pedí yo le pedí araña y a ronald ojera la única vez que hablé con él por teléfono porque me llamó el ronald porque me llamó araña y le dije araña y ronald ronald tú tienes que salir a dar más declaraciones sobre lo que pasó con ángelo aclarar eso qué fue lo que pasó porque después que cayó ángelo se pudo salvar gracias a dios ronald y se mantuvo silencio y fue mi molestia y le dije araña ronald tiene que salir a hablar qué fue lo que pasó dar una explicación no porque lo haya vendido sino para que no haya zozobra y malos comentarios o malos entendidos eso nunca pasó de ahí por cierto fue mi diferencia con con el teniente araña yo nunca tiene diferencia con ronald por cierto es más nunca hablé con ronald una sola vez a través del teléfono de araña y ya ronald estaba en 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 chile creo yo y que ya estaba pero ronald antes de llegar al chile estuvo en colombia y a ronald no lo mataron en colombia querían matarlo en chile quería secuestrarlo en chile llevárselo a colombia y decir el régimen llevárselo vivo y decir que lo habían capturado al igual que capturaron a ángel esa era la intención del régimen sólo que la cosa le salió mal porque la cosa se hizo muy ver al trataron de sacarlo no les no pudieron y lo que hicieron fue matarlo y enterrarlo pero la intención fue sacarlo de color de chile llevárselo a venezuela colombia y de colombia hacerlo ver que lo agarraron la frontera porque el plan estaba desde allá para que sepan así que bueno vamos a esperar qué pasa con todo esto y vamos a estar bien pendiente allí los teléfonos de ronald y de los criminales que está en mano la fiscalía dirán muchas cosas para que ustedes vean que nunca les mentí cuando les dije esto tiene cocorícamo hay que estar pendiente y no como trataron de hacer algo por ahí a decir que yo traté de manchar la imagen de ronald no no yo decía era que ronald tenía que decir todo lo que estaba pasando porque yo apoyé a mi amigo ángelo a ron y a todos lo único que le dije a ángelo y lo sabe ronald que dios lo tenga la gloria y lo sabe araña que nunca estuve de acuerdo que fueran a hacer esa incursión militar allá se lo dije yo mismo ángelo yo y eso está en los audio y después que cayó ángelo le exigí le pedí a ronald que diera unas declaraciones con respecto a esto porque lo merecía la familia incluso ustedes saben que yo hablé con la familia de ángelo y con otra persona más que estaba con ronald y con ángelo y después hicieron el régimen hizo este show con ángelo dando estas supuestas declaraciones que yo y que estaba involucrado para esto con norway falso norway y yo le dijimos a ronald que no hiciera eso a ángelo y yo no quería manchar nunca la imagen de ronald porque es que yo sé que ronald estaba haciendo un acto libertario con mi amigo ángelo heredia aunque yo no estuviera de acuerdo para que sepan bueno pero vamos a esperar todo esto pues yo veo una campañita que andan por ahí que yo hay que entregar ronald si yo no sabía dónde estaba ronald y dónde vivía ronald y nada de esa baña qué le pasa a estos locos en todo caso los que vendieron a ronald venía planeando desde hace tiempo y ronald se mudó más de cuatro veces y yo no tenía comunicación con ronald pero bueno de todas maneras la verdad salió saldrá a la luz pública quería comentarles eso sobre el caso de ronald ojeda que todo el mundo sabe que fue el régimen de maduro pero entonces todavía se está esperando los resultados y la fiscalía chilena todavía cree que el régimen de maduro le va a entregar a los que mataron a ronald y tiene la fiscalía la mala intención de la fiscalía del régimen irá ya a quererse reunir con la mamá de con la familia de ángelo de ronald y con la fiscalía y con el preso no me jodas bueno